...venir peleándole a la vida desde abajo, a uno lo marca profundamente, por eso hoy rechazo cuando aparecen hablándole a los pobres con discursos buscando la adhesión del voto con discursos tratando de usar la pobreza para sus campañas políticas, pero ¿qué les pasa? ¿por qué no se acordaron de los pobres cuando gobernaban? Ya se olvidaron que los pobres tenían que asaltar los amanceles, tenían que asaltar los supermercados para comer. Quiero que a las calles salió el pueblo...